El presidente del comisariado ejidal Emilio Novello Flores dio a conocer que las tradicionales fiestas de la Santa Cruz de Sabán se efectuarán del 28 de abril al 3 de mayo con ayuda del gobierno del estado. Explicó que es muy apresurada la organización por lo metido del tiempo, aunque se pretende traer una buena cartelera de artistas en proceso de confirmar. Destacó que el empresario taurino, dueño de la Plaza La Española, ya están trabajando en el poblado del Cedral y se descarta la participación del ayuntamiento de nueva cuenta como sucedió el año pasado. Pues estamos ya arrancando la presentación del cartel, vamos a dar la bienvenida a todas las actividades, a la feria, al cuadro artístico y el cuadro, bueno, de todas las que son las actividades deportivas, culturales y arrancamos. ¿De cuándo será? A partir del 23 empezamos con las novenas, el día 23 y arrancamos la inauguración el día 28. ¿Cuál será la cartera? Este, bueno, ahorita no tengo así exacto. ¿En todos los nombres que te acuerdas? En Inel Conde, tenemos a Inel Conde, tenemos a Grupo Mojado, tenemos a Tila María Sesto y hay algunos eventos que están por confirmarse, que todavía estamos a la espera. Todos sabemos que los tiempos están sobre nosotros, estamos tratando de que se confirmen y ya les haremos llegar la información a todos ustedes. Pues empieza un gran reto porque estamos con tiempos muy metidos y esperamos de que sea del gusto de todos los ejidatarios, de toda la comunidad, porque bueno, ya tenemos de regreso la feria como siempre le ha gustado a la gente, ¿no? Y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que las cosas salgan de la mejor manera. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Benjamín Carrillo.